... Los Belenes de Fray Conrado anuncian cada año... ...la proximidad de la Navidad en Valencia... ...una exposición benéfica de nacimientos... ...realizados de forma manual... ...por este fraile capuchino de 88 años de edad. ...y sus notas de alegría van, siendo él. Elabora nacimientos con materiales de desecho... ...troncos, juguetes, cajas, móviles, ordenadores viejos... ...o cualquier objeto que aparentemente parece inservible... ...Fray Conrado no sólo le da uso... ...sino que lo convierte en un Belén lleno de esperanza. La familia alegre está, celebrando noche buena... ...en la paz del santo hogar. El cardenal Antonio Cañizares bendijo por primera vez... ...a muestra como arzobispo de Valencia. Durante la Eucaristía, previa a la inauguración... ...el purpurado felicitó al fraile capuchino... ...y destacó el valor de su labor. Seguirá a esta Eucaristía... ...la inauguración de los Belénes... ...que Fray Conrado ha elaborado a lo largo de este año... ...como materiales de desecho... ...y haciendo obras verdaderamente magníficas... ...donde se manifiesta la gran noticia que esperamos... ...Dios con nosotros. El Hijo de Dios que se hace frágil, que se hace último... ...que nace en un portal... ...pobre, con los pobres, significado con los pobres. Más de mil nacimientos forman la exposición... ...que como ya es tradición desde hace más de 20 años... ...puede visitarse en el convento de los Capuchinos... ...en la calle Cidilo Amoros 67 de Valencia... ...unos Belénes que Fray Conrado realiza... ...con la ayuda del grupo Amigos de San Antonio. Los nacimientos se pueden adquirir a cambio de un donativo... ...que será destinado a la atención de las necesidades... ...de más de 200 familias valencianas sin recursos... ...atendidas por diferentes entidades caritativas... ...de la diócesis de Valencia. Amigos de San Antonio